Atención, en este momento, Ringo Martínez, Jussi Esteban. María Santísima, qué batata tiene esta mujer. Son dos piernas. Tiene, tiene. Esa negra caramba no quiere bailar. No quiere bailar. Y si baila conmigo la buena moral. La buena moral. La buena moral. Y la voy a estropear. Y la voy a estropear. Y la voy a morder. Y la voy a besar. La buena moral. La buena moral. Y la voy a estropear. Y la voy a estropear. Y la voy a morder. Y la voy a besar. Y me dicen los hombres que hay buena está. Ay, qué buena está Lo bueno que está yo la voy enamorar La voy enamorar La voy enamorar Y la voy estropear Y la voy a morder Y la voy a besar La voy enamorar Y la voy estropear Y la voy a morder Y la voy a besar así Mamita, vamos a bailar Mamita, vamos a bailar Mamita, vamos a bailar La negra me gusta a mí, por eso yo la mordí Como yo estaba borracho, mejor me acosté a dormir La negra me gusta a mí, por eso yo la mordí Como yo estaba borracho, mejor me acosté a dormir Llamen a los bomberos, que caigan el fuego Que me echen agua, que esto no se apaga Llamen a los bomberos, que apaguen el fuego Que me echen agua, que esto no se apaga Este es el amanecer, este es el amanecer Este es el amanecer, y mañana no trabajo Este es el amanecer, este es el amanecer Este es el amanecer, y mañana no trabajo Dame un mapo, dame un mapo al mapo Ahí, René, René, dale Esto sí está bueno aquí Pero con fuerza Ahí, ahí Baila, muchachito, baila, muchachito Ahí Pero con fuerza El único trombonista que tiene dinero Cuacito Cuacito Dame un mapo, dame un mapo, dame un mapo Otro para yo Si Esteban me da pa' estoy aquí Pero con fuerza Ahí Ahí Tropicano La negra me gusta a mí Por eso yo la mordí Como ya estaba borracho Mejor te acotar a dormir La negra me gusta a mí Por eso yo la mordí Como ya estaba borracho Mejor te acotar a dormir Llámelo bombero Que apague en el fuego Que me echen agua Que esto no se apaga Llámelo bombero Que apague en el fuego Que me echen agua Que esto no se apaga Este es el amanecer 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 Y mañana trabajo ¿Y quién va a trabajar? Pero viendo bailarinas así ¿Quién va a trabajar? Viendo bailarinas así ¿Quién va a trabajar? Johnny Mira ahí Tropicano ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, fresco! ¡Juancito tropical! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Négale me dormir Por eso yo la mordí Como yo estaba borracho Mejor me acoté a dormir Négale me gusta a mí Por eso yo la mordí Como yo estaba borracho Mejor me acoté a dormir Llamen los bomberos, que apaguen el fuego, que me echen agua, que esto no se apaga. Llamen los bomberos, que apaguen el fuego, que me echen agua, que esto no se apaga. Esto es policía, esto es policía, esto es policía, esto es policía, y mañana trabajo. ¡Fuerza! 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 Miguel, Toni, el único trombonista que tiene su dinero. Fuego, fuego Aquí hay fuego, René ¿Qué es esto, Frank? La bailarina Ya yo me meto el club Ya yo me meto el club Ya yo me meto el club A ti te gusta mucho Goza con la alegría A ti te gusta mucho Goza con la alegría Si te metes al campo Goza todos los días Si te metes al campo Goza todos los días Ya yo me meto el club Ya yo me meto el club Ya yo me meto el club A 60 Ya yo me meto el club René tiene 60 mil Mira ahí Si tú llegas a viejo Y una muchacha linda Si tú llegas a viejo Y una muchacha linda Te pasa por el lado Y tú dices señorita Por el lado Y tú dices, pero señorita, ¿y qué? ¿Ese metió al caldo? ¡Esto es fuego! ¡Fuerza! ¡Tú! ¡Fuego! 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 ¡Joselito! ¡Sí, Marín! ¡Ay! ¡Pero con fuerza! ¡Sí, sí, a mí también! ¡Sí, sí, a papi también! ¡Sí, sí, a mami 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 también! ¡Sí, sí, sí, a mami también! Papa. Mama. Papa. Papa. Mama. Y tu abuela, ¿ dónde está? ¿Y tu abuela dónde está? ¿Y tu abuela dónde está? ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Dime que sí! ¡Sí, sí! ¡Dime que sí! ¡Ay, dime que sí! ¡Ay! ¡Pero con fuerza! ¡Ay! ¡Pero con fuerza! En la Navidad yo quiero gozarnos contigo En la Navidad yo quiero gozarnos contigo Pa' bajar una parranda en casa de mis amigos Pa' bajar una parranda en casa de mis amigos ¿Y qué? ¡Oh Navidad! Pa' bozar ¡Oh Navidad! Pa' patrullar ¡Oh Navidad! Ya pa' patrullar ¡Oh Navidad! El lechón está preparado y aro pongo el túnel también El lechón está preparado y aro pongo el túnel también Aro conducí los pasteles y el guinito que vien Ahora conducí los pasteles y el guineíto que viejo Vamos a gozar, vamos a trullar y a patrullar ¡Ay! ¡Ay, ay! A comer lechón todo el mundo por Guasado Mocilla prieta, morcilla blanca La telera, la telera ¡Comedia! Vamos a recibir a mamá, a papá y a mis hermanos Vamos a recibir a mamá, a papá y a mis hermanos Juntos con mis amigos, vamos a despedir el año Juntos con mis amigos, vamos a despedir el año ¡Por qué! ¡Con Navidad! Vamos a gozar, vamos a trullar y a patrullar ¡Con Navidad! Coge ese lechón, échale agua al diente Pa' que todo el mundo le pegue los dientes ¡Guau! ¡A comer sacchichón! Yo me casé con una chica muy bonita Que cada hija mira, la quería amar Todo el amor que yo sentía por mi chica Era un amor a los bromeos y jurídicos Pero a escondidas se entregaba el otro hombre Un carlatán que le llamaban tiguerón Y cada vez que yo salía de mi casa El tiguerón, el tiguerón, el tiguerón El tiguerón le enseñó a fumar tabaco A mi mujer que ni siquiera bebia ron Y cuando ese carlatán se iba de casa Iba a mi closet y se ponía mi pantalón Y yo tenía un salchichón allí guardado Que mi abuelita me compró con mucho amor Al parecer ese bandido le dio hambre A la nevera y se comió mi salchichón A comer de la firma de Enrico Martínez Ese salchichón A la nevera y se comió mi salchichón A la nevera y se comió mi salchichón Un pedazo de queso que tenía yo Ese y charlatán sin piedad se lo comió A la nevera y se comió mi salchichón A la nevera y se comió mi salchichón ¿Qué fue lo que se comió? ¿Qué fue lo que se comió? ¿Qué fue lo que se comió? Se comió el tiguerón, el salchichón A la nevera y se comió mi salchichón A la nevera y se comió mi salchichón ¡Dame mapo, dame mapo, dame mapo, dame mapo, dame mapo El único trombonista que tiene Finanza Dinero en el banco ¿Qué buscar? El trombón Tropicana ¡Zo! ¡Ay, mucho humo, mucho humo! ¡Humo, humo! ¡Métemele mucho humo ahí! ¡Mucho fuego! ¡Ay! Pero con fuerza ¡Ay! Compadre Llegó la Navidad Alegre su vida, mi hermano Pero con fuerza ¡Vegano, vegano! ¡Zo! ¡A la nevera se comió mis achichón! ¡A la nevera se comió mis achichón! ¡Y un pedazo de queso que tenía yo! ¡Y ese charlatán, tan, 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 sin lo papió! ¡A la nevera se comió mis achichón! ¡A la nevera se comió mis achichón! ¡A la nevera se comió mis achichón! ¡Sal, chicha, salchicha! ¡También jamón! Ay, yo también, ay, yo también, ay, yo también No, no, yo también, como es, yo también Y me mira mucho, yo también, y te golpe el pelo, yo también Y te va de viaje, yo también, para Nueva York, yo también Para Curacao, yo también, y te queda aquí, yo también En Santo Domingo, yo también, este es mi país, yo también Este es mi país, yo también, que es para Puerto Rico, yo también Ay, que yo me voy, yo también, para yo cantarlo, yo también Esta Navidad, yo también, eh, yo también Si me mira, yo también, si tú goza, yo también Si me aprieta, yo también, y si te queja, yo también Ay Sí, mali Pero con fuerza Tropicán Quema, quema, quema Tropicán El que está gozando, que me tira un grito Aquí hay público, gente, pero con fuerza El único canal de televisión que tiene dinero Nelson López Cash Money Hice un locrio de arenque Le echó salchichón Y dijo, ahora que voy a pasar la Navidad Y una hotelera Ahí, con mucha fuerza Pero con fuerza Ahí Tropicán La verdad que esta muchachita baila Ahí ya tenemos Cinco bailarinas René Son Son De extremo a extremo Por toda la nación Santo Domingo Estados Unidos Puerto Rico Pura Estado, Venezuela, Colón, Panamá, Zabatón, Nicaragua, Número, México El mundo entero se llena de extremo a extremo con dos Y el Teban y la Patrulla 15 ahí ¡Fuego, fuego! La mujer Antonio, a los que un pirula La mujer Antonio, a los que un pirula Y que se comieron por encima del rulo Y que se comieron por encima del rulo Ahí, ahí Estaban comiendo plátano gordito ¡Rulo! Y yo vi a María Llamando a un doctor Y yo vi a María Llamando a un doctor En poquete tenía un fuerte dolor En poquete tenía un fuerte dolor Mi señor estaba enferma, María Llamando a un doctor Llamando a un doctor La vecina mía Dale con un chillo La vecina mía Dale con un chillo Le agarré amarillo Le pate un tobillo Le agarré amarillo Le pate un tobillo Ese hombre ese malo A la mujer que mantiene Le damos de besos Le damos de abrazos No hay hombre tan malo Como le gustaba No hay hombre tan malo Como le gustaba La mujer con hambre Y dándole paro La mujer con hambre Y dándole paro Le dije que a la mujer No se llena No hay hombre tan malo Ahí, ahí, ahí Dale con fuerza Cepilleme ese acordeón rico Ahí Tengo mucha fuerza Ahí ¡Ah, que sí! Ahí ¡Ahí! ¡Oh, tú, para Dios! Está banquita la bandera ¡ahí! ¡Píllalo ahí rico! Ahí ¡Fuego, fuego! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! La mujer de Antonio, talo con pirulo El de Antonio, talo con pirulo Y que se comieron, por encima de rulo Y que se comieron, por encima de rulo Ahí, ahí, a comer Humo, humo, mucho fuego La vecina mía, talo con un chillo La agarré en marido, le pate un tobillo La agarré en marido, le pate un tobillo La agarré en marido y le pate un tobillo La agarré en marido y le pate un tobillo Eso es lo que se llama el completivo Ahí, ahí José Lillo Puerto Rico y Dominicana Pero con fuerza Felicidades Nos vemos, Dios que les bendiga a todos Vive tu vida contenta y así viviremos bien Si no te apuras te mueres Y si te apuras también Bendiciones René, gracias René René Micro Bye bye Woooooo ¡Suscríbete al canal!